hola amigos y amigas tengan muy buenas tardes les habla bueno está transmitiendo de mi nieto desde el salvador a través del canal youtube maker salvadoria bien vamos a tener una nueva sesión este día sean bienvenidos y bienvenidas todo mundo y bueno tenemos 2 de octubre mes que todo lo descubre fíjense que se generalizó ese dicho aquí en mi país porque cuando yo era un niño soplaba el viento soplaba y soplaba en octubre y cuando no venía de la escuela pues iba para la casa todo el mundo protegiéndose del polvo y de los remolinos era una época linda maravillosa uno cuando llegaba octubre pues se alegraba por eso le gustaba a uno meterse en los remolinos o ir contra el viento miren si era una alegría para todos los niños que salían de la escuela era bello en aquella época los tiempos han cambiado ahora pues ya no hay viento se acabaron y sólo quedó el dicho mes que todo obtuve y todo lo descubre ya no hay tales de eso ahora hasta llueve llueve pero bueno estamos a finales del invierno pues ya está por terminar la oficialmente en centroamérica o por lo menos en el salvador termina el 4 o 6 de noviembre el invierno entonces sólo nos queda un mes pero a veces se recrudece cuando va a terminarse a lo mejor pues no ha habido un temporal pero a lo mejor haya uno de estos días sin embargo con octubre nos despierta la gana de mirar al cielo la gana de recordar de añorar porque si eran bonitos tiempos muy lindo bueno pero en estos tiempos estamos ya pues tratando de hacer algo también descubrir cosas nuevas ver qué más podemos hacer y pues hoy les voy a mostrar una forma de elaborar una forma empírica de elaborar un calcón zapato casual creo que ustedes lo vieron ahí ya en la portada del canal pero por el vídeo pero se los quiero mostrar quiero ver si se ve bien este este es el zapato que les voy a dar las medidas los trazos las líneas para que ustedes puedan elaborar el tío propio el de hombre bueno entonces quiero decirles que yo ya tengo aquí por acá mis moldes ya los tengo elaborados bueno aquí tengo el patrón y también tengo los moldes aquí están y les voy a indicar a ustedes qué medidas le fui dando para obtener este zapato es un zapato que pienso hacer para mí pero que quiero compartirlo con ustedes así es que vamos a comenzar voy a usar una horma número 39 esta horma que debía haberla limpiado de verdad antes de hacer el vídeo para que se mire bien bonita ahora ya no es momento ahora es momento de trabajar con ella lo haré después vamos a iniciar voy a bajar la cámara para que ustedes puedan ver perfectamente este lado de la tabla no me gusta me gusta un poquito más este ya necesito una cepillada eso sí vamos a darse la buena de estos días y vamos a pues traer papel papel de bolsa de harina verdad este es que nosotros con el que trabajamos papel de bolsa de harina y ya está puede ser de cemento no hay ningún problema vamos a subir la cámara que se vea muy bien donde vamos a trabajar ponemos la horma como siempre la hemos puesto como siempre la hacemos de esta forma bueno entonces utilizamos nuestro lápiz para poder hacer el primer trato que es esto sabiendo que el lápiz está en forma vertical forma vertical ni así ni así vertical pues estamos marcando el contorno pero siempre manteniendo la postura de lápiz que sea vertical por la por la cámara ustedes pueden ver que está un poco como hasta acá porque así lo veo yo pero no la tengo vertical que así lo hago más allá ahí se ve recta pero aquí la tengo inclinada entonces no es por la perspectiva de la cámara que les hace creer que está de lado bueno entonces ahora vamos a cortar dos centímetros 1.5 alrededor de donde yo marqué con el lápiz esos son es aproximado lo que estamos haciendo verdad es aproximado vale aquí está no tenemos el perfil y vamos a pegar nuestra forma al adherir nuestra el papel a la horma para eso vamos utilizar pegamento que espero que esté en buenas condiciones algo durito pero no quiero no quiero botarlo todavía porque necesito que me dure lo más que pueda ya este pegamento está bastante duro pero todavía para lo que yo quiero me va a servir para hacer este vídeo y por eso lo voy a utilizar no porque ya ya no ya no está muy bueno pero como para pegar papel si está bueno vaya entonces vamos a poner también pegamento en esta hormita una media juntada una media juntadita tanto aquí como aquí porque ahí precisamente va a ir pegado del papel entonces esa es la razón por la que le he puesto pegamento en estas partes en estos lugares vamos a ponerlo ahora como no ahí está y vamos a empezar a pegar o adherir nuestra papel esto tenemos que saber que el papel debe quedar un poco pasado de la mitad para que no nos vaya a complicar las cosas y aquí si no quiere ceder pues todo le hacemos unos cortes y ya pero creo que no tiene pegamento ahí vamos a ponerle mucho pero bueno entonces ya lo vamos a hacer llegar esto es para que el papel pues se vaya amoldando mejor a la horma y es la razón de ser de este procedimiento amoldar el papel a la horma lo más que se pueda amigos no se va a mover todo porque ustedes saben que el papel no es cuero el cuero el cuero es elástico mientras que el papel no pero eso no nos va a perjudicar para poder o impedir para poder hacer nuestro zapato casual muy bien vamos a hacer el centro veo ahí a un comentario que lindo planeta rosa planeta rosa dice buenas soy gloria de colombia muchas gracias muy bien explicado las calles muy buen maestro gracias planetita rosita es muy amable muy bien sigamos entonces explicando como dice planeta rosa vamos a trazar una línea al centro al centro de nuestra horma miren ahí va al centro de nuestra horma ahí esto siempre lo hacemos también hacemos la línea que va al centro del empeine aquel fue del lado del talón verdad aquí lo estamos haciendo en el empeine empeine esto puede ser que lo hagamos mal porque lo estamos haciendo al puro ojo eso puede pasar pero nosotros aún así procuramos que quede al centro por ejemplo yo veo el centro este segmento de la horma para allá y el centro lo señalo lo que considero a puro ojo que es el centro y luego puede ser lo lo paso para acá entonces vengo yo y como no tengo otro lado para acá y aquí también veo si es el centro y me parece que lo es me parece digo me parece porque porque si me parece que lo es entonces y me vengo ahí y ya tengo el centro la mitad de la horma porque es importante que cuando comenzamos a hacer un patrón hagamos esta línea miren a la mitad la cara externa de la horma es lo que nos va a interesar para sacar nuestro patrón ya lo tengo y vean ustedes unas arruguitas ahí a esto no le hagan caso no va a haber ningún problema para nada cuando lo hagan en cuero nada de eso va a existir me explico y repito que es porque es papel pero no hay problema no le tengan temor ahora vamos a trazar la última línea que es la que marca el herraje en este caso es herraje porque la horma tiene lámina entonces vamos a marcar esta lámina o la planta de la horma entonces aquí ya que tengo eso pues qué más vamos a hacer bueno más de las medidas a la horma respectivas las medidas respectivas vamos a tomar lo primero que vamos a hacer es sacar el punto metatarsiano y el punto metatarsiano es la parte más elevada de la horma que hace contacto con la superficie de la mesa de una tabla de una pared a la hora de ponerlo así inclinado de lado como esto es la superficie recta hace contacto solo porque esta parte está elevada verdad y esta esta onda pero hay una parte de aquí que hace contacto esa es la que vamos a señalar vamos a buscarla y cuando la tenemos la marcamos la tengo ahí y entonces vengo yo y la la marco bien pero lo mismo voy a hacer con la parte interior con la parte interior de hecho me queda aquí aquí ya la tengo la verdad que la tengo señalada ya él es aquí y ya tengo señalada ya con anterioridad aquí porque el papel pues no se vea entonces tuve que hacerla de nuevo vaya cuando ya tengo yo estos dos puntos también me fuera bueno pues que me fuera a buscar la altura del talón como la horma es número 39 y tengo que aumentarle 20 son 59 casi 6 centímetros pues pues vengo yo y le voy a dar 6 centímetros no le voy a dar los 59 le voy a dar 6 centímetros un milímetro más y no hay ningún problema amigo no hay ningún problema no pasa nada le doy 6 centímetros muy bien bueno ahora ya tengo yo el punto de altura este es este punto metatarsiano que es este ahora voy a encontrar el punto de calcio como lo voy a encontrar bueno pongo la cinta que venga desde el punto interior del metatarso aquí a que haga contacto con el punto externo del metatarso aquí y entonces paso una o trazo una línea y este cruce que hay entre el empeine esta línea del empeine y esta línea que va para allá que se llama línea metatarsiana también se conoce como línea de calcio entonces ese cruce hay un punto aquí donde cruzan y ese es el punto de calcio el punto de calzada ahí está ahí ya ahí lo tenemos muy bien así lo sacamos ahora viene el punto de atrache cómo lo vamos a obtener bueno lo vamos a obtener nosotros tomando el centro este tiene 8.5 aproximadamente 8.5 8.5 es decir hay de 108 no le dan caso a eso porque va de 101 en adelante vale entonces tiene 8.5 la mitad de 8.5 cuánto es sería 4.25 si 4.25 bueno entonces 4.25 es aquí en la mitad de 4.2 no es la mitad de 8.5 la mitad de 8.5 miren 5 8 5 esa mitad es 4.25 verdad vale entonces lo ponemos aquí ya lo tengo y ese punto que acabo de encontrar es el que se conoce como punto de atraje muy bien ahora yo tengo que unir el punto de atraje con el punto de altura del talón que es este ¿cómo lo voy a hacer? bueno de la siguiente manera esto es un paso necesario pero que también se puede hacer de otra forma yo lo voy a hacer así en este momento porque necesito saber conocer esta línea aunque después pueda sacar retirar el papel de la horma y hacerlo con una regla en este momento necesito tenerlo definido aquí definido aquí tengo que asegurarme que no se me mueva eso sí que pase por por el por ahí por el punto de altura lo ven vamos a ver ahí ahí está pasando se nota vaya entonces y cuando ya está pasando por ahí y yo lo tengo sujeto con este dedo pulgar bueno hago una línea hago una línea procurando que no se me mueva la cinta porque tiende a moverse por eso pero bueno es importante que yo tenga claro que ahí pasa una línea recta ahí está ahí está y tengo esta línea de profundidad bueno entonces ya tengo esta línea vamos a marcarla más aquí que no está ya está ahora que más vamos a hacer lo que es el punto de altura de entrada perdón de entrada cómo le vamos a sacar el punto de entrada el famoso punto de entrada es midiendo el largo de nuestra horma y esta en este caso mide 26.5 26.5 entre 3 como no soy bueno para las matemáticas y esta no es una clase de matemáticas entonces no hay problema voy a decir 26.5 en mi calculadora de la computadora entre 3 entre 3 es igual a 8.83 eso 8.83 lo voy a multiplicar por 2 por 2 y es igual a 17.66 muy bien o sea que yo la altura de el punto de entrada va a ser de 17.66 17.66 vamos a ver 17.5 y vamos a aproximarlo ¿verdad? ahí entonces aquí miren aquí este es el punto donde va a llegar nuestro zapato independientemente de la lengüeta porque la lengüeta va a ser más alta ¿verdad? este es el punto donde va a llegar nuestro chaleco vaya entonces yo ya saqué cinco puntos uno punto de altura dos punto de metatarsiano tres punto de atraje cuatro puntos de altada y cinco puntos de altura cinco puntos principales con esos puntos principales nosotros vamos a trabajar muy bien ah bueno ya marqué también esta línea ya está marcada bien entonces este creo yo que ya puedo sacar mi 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 papel y empezar a trabajar según las medidas que le di a esta miren y ahí donde yo les voy a ir explicando las medidas que ustedes van a ir dando también en sus zapatos que si lo hacen 40 es lo mismo si lo hacen 9 este es el número 39 pero es igual para la 40 no hay ningún problema y si es para 41 si puede variar pero puede variar 3 milímetros en cuestión de medidas hacia atrás o hacia adelante pero no es la gran cosa si ya es el número dos números arriba de esta pero 39 que es un horma de varón no habría ningún problema van a dar lo mismo que le vaya dando y al 40 igual le van a dar las medidas que le van a dar como le digo el 41 si puede una variación pero pero no va a ser mucho vaya vamos a a quitar nuestro papel entonces vamos a sacarlo porque ya están los puntos ahí definidos y llegó el momento pues ya de de quitarlo vamos a ver ahí lo vamos a retirar y lo vamos a retirar y lo vamos a retirar aquí se rompe no se preocupen porque uno puede después y por eso es bueno tener a la mano este tirro en estos casos ahí se perrumpió hay que estirarlo hay que ir en estiradito en estiradito miren hoy como lo tengo así lo tengo hoy no le hice la ¿por qué? porque yo ya lo tengo aquí y le voy a dar a este las medidas que ya tengo aquí por eso es pero ¿por qué se las quiero dar? pues precisamente para que ustedes sepan cómo es que yo hice por eso por eso que estoy haciendo esto ¿verdad? esa es la razón porque yo quiero que ustedes sepan cómo fue que yo lo hice por eso le quiero a las medidas así vamos a marcar aquí ¿qué estoy haciendo aquí? estoy haciendo línea recta en las líneas donde en la línea del empeine porque a veces como decía a veces uno la mano temblorosa hace que la piso vaya por otro lado y se sale del centro unos milímetros pero esa línea es recta tiene que ser recta necesariamente y uno puede irse con curva aquí haciendo como por la una falsa percepción de que está bien pero está mal pero cuando uno le hace el trazo de aquí miren del centro hacia arriba y del centro hacia la orilla con una regla pues es más fácil que quede recta por lo que es lo que yo precisamente estoy haciendo vamos aquí y vuelvo a marcar aquí vuelvo a marcar ahí ya lo tengo ya lo marqué ahora pues aquí lo bonito es pasar a cartón este patrón fíjense si es necesario para que este para que me resulte bien voy a unir esta línea bien que la había trazado mal como ven viene aquí y un poquito más arriba pero por eso que ahora lo voy a corregir por eso que ahorita lo voy a corregir corregidas y vamos a pintar mejor esta a repintar más bien ahí está ahí está muy bien si yo tendría que pasar la cartón definitivamente pues para que me resulte lo que quiero hacer para que me resulte lo que quiero hacer vamos a ver si tengo cartón creo que sí pero vamos a ver aquí está ya lo tengo en la mirada tengo un cartoncito bien te voy a utilizar en este momento la idea de utilizarlo es que ustedes pues vean como fue que hice eso es todo como fue que hice no es el propósito vamos a ponerle pegamento este pegamento duro que algo tiene que hacer miren que tan duro está ese pegamento pero por lo menos ya lo último que me sirva que la vida está cara ahorita no se puede uno estar diciendo ah la voy a usar del que tengo porque tengo un cartoncito ahí nuevo ah pero se lo voy a utilizar cuando este ya que ya no sirve ya se me acabe pues sí porque no voy a estar si yo tuviera dinero ya lo hubiera agotado creanme ya le hubiera dicho no 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 sirve pero miren me está sirviendo entonces no puedo decir que no sirve me está sirviendo así dura como está me está sirviendo así esté la opción se sigo usando mientras esté solo haciendo papel no hay problema cuando haga cort para hacer zapatos ya no ya no me funciona pero para trabajar en papel sí me funciona así que por eso pues yo sigo trabajando con esta pega por si alguien me quiere decir que por qué no compro una pega mejor una mejor pega que ya que que yo que soy un gran tacaño que no 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 es que no tengan pega sí tengo ahí lo tengo el galoncito es un cuarto pero como no estoy haciendo zapatos no que estoy haciendo un tutorial de calzado en el que solo voy a pegar papel entonces pues obviamente no estoy usando pega de la que se debe usar ¿verdad? entonces voy a cortar ahora según la línea recta que aquí está reflejada según la línea recta que está reflejada hay que hacer una media curva porque hay que subir o hay que más bien desviarse es por el cambre de la horma el mismo cambre me pide que aquí al llegar a este punto gire un poquito y siga mi corte hacia arriba o hasta un lado ya está ya enderecé y aquí vamos a enderezar también porque no está bien definido bueno esto vamos a cortar cortemos meter la cuchilla meta la cuchilla ahí está la verdad es que necesito ponerle un poco de piedra a esta vale ahora vamos a cortar atrás miren que cometí un error amigos ya se dieron cuenta ¿verdad? no le veo la línea de atrás no sé si se la hice o no se la hice o se la borré con tanto estarla manipulando no la veo afortunadamente tengo mi patrón que ya si hice y vamos a ponerla de esa forma afortunadamente 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 porque sinceramente no sé qué pasó no me acuerdo haberla marcado o si la marqué pero no la marqué bien pero eso es un error garrafal mío 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 pero ya lo estoy solucionando amigos van a disculpar que no que uno a esta edad muchas cosas se le olvidan vaya ya está resuelto pero sí me acuerdo que agarré la horma y le dice pero no se le mira no se le mira entonces este bueno vamos a tener que confiar en que acabo de hacer un buen trazo en este momento aquí atrás hay que confiar la verdad que comencé mal creo yo pero lo puedo corregir todavía porque le vamos a dar medidas que yo le he dado a este yo creo que por eso me atuve pero bueno vamos a empezar a hacer un dibujo con esto que tenemos así como lo tenemos no lo que no necesitamos con esto que tenemos así con esto esto no se hace así pero como yo ya lo tengo por eso me estoy atendiendo vaya comencemos cuánta hay de este punto a este a este a este otro eso lo que ya dije cuánto hay no eso no mejor este vamos a hacer la puntera vamos a comenzar con la puntera cuánto tiene bueno la puntera tiene tres centímetros tres centímetros pero quiero decir que eso depende de la altura de nuestra de nuestra horma esa puntera ya debía haber dibujado todo aquí en la horma pero como yo ya tengo este así dibujado creo que por eso me atuve porque este claro este dibujo lo hice sobre la horma porque porque es importante que yo sepa a qué nivel voy a hacer yo esta voy a iniciar la puntera el borde de la horma es como por aquí borde de la horma pero yo me vengo arriba como unos 8 milímetros y quizás 10 no sabía decirme y me vengo arriba de eso ¿por qué? creo que hasta un centímetro puede tener porque lo voy a hacer en cuero nubo y el cuero nubo es un cuero elásticamente bonito estira bastante entonces si lo hago aquí si lo hago aquí cuando lo monte me va a bajar para acá y será horrible entonces lo hago un centímetro más arriba para que cuando yo lo monte se me va a llegar hasta aquí me va a caer el punto que quiero por eso es que uno se sube y por eso es que es importante que estos dibujos los hiciera dentro de la horma ahora no lo voy a hacer dentro de la horma porque ya los tengo y los voy a trasladar aquí porque lo que quiero es darle a ustedes a conocer las medidas pero cuando lo hice inicialmente no lo hice así así como está así como está así como está así como lo ven así lo hice sobre la horma dibujé y después claro uno saca de la horma el papel y define mejor punto bueno hoy ya está pues hoy pues vamos a proceder a darle las medidas vale entonces decía yo que basado en eso que les acabo de decir voy a empezar a hacer este dibujo 3 centímetros de verdad pero es 3 centímetros porque les insisto en que lo he hecho un poco al borde un centímetro arriba del borde debido a que es cuero y cuando lo monte se me va a bajar un poquito muy bien ahora este ¿qué parámetro utilicé? bueno el punto metatarsiano para atrás del punto metatarsiano para atrás ¿cuánto? 2.5 miren 2.5 2.5 muy bien este tengo yo digo 2.5 aquí y hago mi punto ajá eso me indica a mí que puedo yo iniciar aquí la puntera ¿hasta dónde? ¿a qué nivel? bueno veamos cuánto cuando pasa por el punto de ataque ¿cuánto hay? un centímetro ah un centímetro entonces es un centímetro aquí ¿verdad? un centímetro aquí entonces yo solo uno entonces este punto esta línea con esta otra línea que va a formarse aquí todo lo es cuestión de unido ya y ahora yo me vengo y todo esto es al borde de la horma al borde de la horma yo lo dibujé en el borde de la horma aquí 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 no cabala aquí donde está como como el donde va el brillo ahí no un poquito más arriba como unos este 3 milímetros más arriba quizás de ese brillo que ustedes ven ahí de la horma de ese borde porque por lo que decía cuando estire va a bajar y va a llegar hasta ese punto entonces eso es la forma en que me fui así vaya pero como ya saqué el papel de la horma desgraciadamente ya lo hice pues ahora pues le voy a dar las medidas que por lo menos este que va teniendo por ejemplo aquí ¿cuánto lleva aquí? bueno aquí vamos a ver cuánto le he puesto después de 6 centímetros ajá 6 centímetros aquí aquí son 6 ajá ¿cuánto tiene ese nivel? tiene tiene 2.5 2.5 2.5 te hago esto aquí y ahora yo uno esto con esto ya ah eso es lo bonito vaya entonces aquí a la mitad de este tramo para allá que son o aquí 5 son como 7.75 vaya entonces vengo yo y digo aquí aquí 7.75 no pero no es así no es así este aquí esto quería esto quería hacer cuando tiene por ejemplo 3.5 de este punto para acá que sería este 3.5 aquí aquí 3.5 vamos a ver no 2.5 son eso entonces 3.5 es aquí cuando va de este tramo para acá 3.5 voy a medir cuánto tiene aquí dice que tiene dice que tiene 2.5 centímetros sigue teniendo 2.5 entonces vengo yo y sigo señalando aquí ahora voy a unir esos puntos miren y voy uniendo y ahora que haga contacto con esto ahora esta punta se hace conforme bueno este este trazo se hace conforme la forma de la de la punta de la horma aquí se hace conforme la punta de la horma ahí está ahí está creo que sí vamos a ver cómo corroborar aquí pasa un poquito arriba así es que vamos a ponerla aquí aquí se hace con curva pero el asunto es que esta curva se forma cuando se monta por lo que voy a pasarla aquí arribita ahí es la cosa oíste ya tengo eso definido esta línea no es no va dentro del dibujo lo que pasa es que yo la hice solo para que ustedes tengan un punto de referencia como es que yo estoy llegando a cierto nivel a cierto punto a cierto lugar de la horma para pues afianzarla del dibujo vaya entonces vaya ya tenemos la puntera vamos a ver ahora ahora hay que medir esto miren 4.5 el ancho de nuestra lengüeta 4.5 y 4.5 es aquí vamos a ver no me equivoqué no 3.5 1 2 3.5 vaya entonces 3.5 no no estamos dando por favor 3.5 números equivocados no 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 hoy si ahora pues solo le voy a hacer la redondez para unir este punto con este otro o sea así ya ya lo tengo muy bien ahora cuánto baja cuánto baja bueno digamos que si yo lo pongo aquí 5 centímetros 5 centímetros aquí como aquí 5 centímetros a este nivel 5 centímetros y ahí comienza como a mediados de la curva que va a ir bueno entonces ah pero tengo que saber yo también cuánto le he dado porque aquí es más angosto y aquí es más amplio aquí vayámonos aquí a este lugar tiene 5 centímetros 5 centímetros cuando va por aquí de aquí para acá y aquí tiene tiene 5.5 cuando tiene 5.5 va a este punto aquí y a ese mismo nivel a ese mismo nivel le voy a dar dije 5 centímetros haciendo contacto con la línea de profundidad muy bien 5 centímetros que haga contacto con la línea de profundidad y es precisamente aquí aquí bueno entonces quiero asegurarme si este punto coincide con esto tiene 4 centímetros de aquí para acá 4 centímetros vamos a ver 4 tiene que tener 4 aquí son los 4 aquí son los 4 no es más arriba más arriba aquí 4 porque aquí miren 4 4 en la vuelta en la vuelta que viene de arriba para abajo 4 entonces tengo yo es decir que de este punto de esta línea bueno este es el punto de calce del punto de calce hacia atrás tenemos 4 centímetros no punto de atraque del punto de atraque hacia atrás 4 centímetros ¿entendrán yo? digo punto de atraque 4 centímetros hasta ahí llega entonces esta 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 pieza y aquí para arriba y aquí para allá tiene que tener 5 centímetros 5 centímetros es decir que es aquí aquí estaba haciendo mal o sea que es esto miren ahí mismo ahí donde llega pero aquí y aquí baja borrando la que había hecho anteriormente borrando y haciendo algo más o menos así queda contacto así así bueno entonces ¿y aquí cuánto tiene? aquí tiene tiene 2 centímetros en esta separación que esta es correspondiente a lo que es el elástico ah el elástico ¿cuánto dije? 2 centímetros de amplitud aquí en la parte superior además arriba 2 centímetros aquí entonces el elástico llega como por aquí y después hace una línea recta ¿sí? aquí hace como un triángulo ¿sí? ¿así? ese triángulo bueno entonces es lo que voy a hacer ahorita yo este triángulo aquí lo voy a hacer no, pero no es ahí no, no, no no, por favor ahí sí no es aquí 2 centímetros la altura de 2 centímetros ahí ahí sí ahí está y aquí solo por 1 para allá pero ese va a ser el elástico ahí va a haber un elástico muy bien y ahí me vengo para atrás vámonos para atrás pongámosla así pongámosla así aquí es la altura del talón muy bien entonces vamos a ver voy a ir aquí algo así voy a aquí son los 7 no sé cuánto dije que le había dado voy a corroborar 8 8 muy bien entonces aquí son los 8 esa es una línea que después va a ir a ser a contacto con la otra que viene de arriba ahí es cuestión de ir haciendo contactos con las otras líneas si tenemos algo más o menos así más o menos así cuando está a punto de pasar 2 milímetros a la par de la línea de profundidad no toca la línea de profundidad no que está a punto de pasar ahí doblas arriba ¿verdad? y aquí pues solo es cuestión de hacer el más grande así bueno entonces ya estamos ya tenemos nosotros prácticamente todo el contorno todo alrededor ahora hay que hacer las figuras de adentro las figuras de adentro vamos a ver esto este método es el método empírico ¿verdad? el método empírico 6.5 del del filo del talón hacia adentro ¿y cómo vamos a hacer eso? 6.5 6.5 aquí y eso es ya lo que me da la entrada de aquí este ahora ¿hasta dónde llega? porque viene aquí y llega hasta aquí ahí sube pero tiene un tramo de aquí para allá veamos cuánto hay de altura de aquí para acá de altura de altura aquí tenemos aproximadamente 1.5 ajá entonces como es 1.5 sería aquí aquí muy bien aquí estoy tratando de ir a este punto para atrás que es este miren estoy tratando de ir a lo veamos veamos a qué altura está está a 2 centímetros muy bien entonces te pongo aquí 2 centímetros y aquí y 2 centímetros de aquí y cuando está aquí es que hace contacto así es que subo veamos cuánto tiene la parte más alta de esta loma la parte más tiene 3 centímetros muy bien entonces vamos a ver aquí 3 centímetros vamos a ver lo mismo vaya entonces miren como se dan cuenta como es cuestión de ir uniendo puntos es cuestión de ir uniendo puntos pero es de encontrar los puntos para hacer el trato y ahí tengo yo ya esa 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 pieza muy bien ahora pues es cuestión de bajar veamos algo aquí aquí está el día no le he terminado aquí bien no le he terminado ¿verdad? ¿por qué? porque tengo que ver primero cuánto tiene de altura 2 centímetros tiene aquí para acá 2 centímetros bueno entonces aquí pongo aquí yo y tiene que tener 2 centímetros cuando pasa haciendo contacto o sea aquí quiere decir que tengo que subirla un poquito un poquito un poquito me vengo aquí hago el trazo aquí y me bajo ahí así es como esto funciona amiguito modo empírico modo empírico ahora sí ahora veo yo que puedo hacer yo un como tiene aquí de 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 la puntera hacia atrás estamos hablando de de 2.25 casi 2 no 2 casi los 2.5 casi vamos a ver aquí 2.5 casi aquí bueno entonces aquí solo me voy para allá así me voy para arriba aquí ya tengo yo esta pieza ya así amigos así como se la estoy dando esta tarde te dan cuenta que hoy le estoy enseñando de forma diferente ya dieron cuenta ya notaron verdad vaya ¿por qué? porque lo que quiero dejar resaltado yo es el modo empírico en el que se hacen las cosas eso cuando usted hace un modo empírico usted es totalmente diferente lo que va a hacer usted va buscando el camino es una forma de buscar el camino vaya aquí decimos que este punto es el mismo este ajá y que esta es la altura máxima entonces lo que tengo que hacer yo es unir la altura máxima con el punto este ya lo tengo ya tengo yo esta pieza también y esta y solo me falta esta piececita esta piececita nada más nada más entonces veamos es que este es pura medida puras medidas ¿a qué nivel está? ¿dónde comienza? bueno veamos aquí tiene 4 centímetros 4 centímetros ajá entonces vengo yo digo 4 centímetros aquí también y aquí comienza esa pieza para allá y en qué momento cae de aquí para allá veamos dónde cae veamos cuánto tiene tiene aquí tiene aquí tiene aquí tiene como 4 no 1, 2, 3 2 y medio tiene aquí 2 y medio la tengo entonces voy a unir este punto con este otro a través de una de una línea curva que se forma aquí porque aquí es una pieza de diferente material aquí es una pieza que es otra pieza que también se puede poner de otro color de cuero o solo una costura si quieren ustedes solo una costura solo ponen una costura no hay nada más y aquí sí es un agujero que lleva 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 y 1, 2, 3 llevo agujeros aquí aquí lleva una otra pieza como de tela y bueno ahí lo tenemos ya amiguitos miren qué más falta ah esta pieza esta última pieza esta es una pieza que puede ser completamente hasta atrás y se le pone encima el pedazo de cuero o se hace una pieza hasta aquí dándole un centímetro de 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 aumento para que ahí haga contacto encima a la otra esta vaya encima lo mismo en la pieza de la interna esta es la externa se hacen dos piezas la externa y la interna y se le pone una pieza adicional cuando va cortada hasta acá y si no como les digo hacen una sola pieza como en el caso que yo lo hice aquí se los enseño ahorita ahorita se los muestro yo le hice una sola pieza y después se le puede poner la pieza encima y se trabaja así como ustedes quieran la desventaja es que si el cuero a veces aplasta el colchón que se le pone a este lado y no se ve bien por eso es mejor en lugar de ponerle dos piezas de cuero que sería esta más la que va encima se corta aquí se le da un centímetro nada más son dos piezas entonces ya no es solo una pieza no que dos una, dos más la tercera que va encima agarra a ambas y pues eso es mejor para que el colchón no se sienta el cuerno sea muy fuerte como para aplastar la colchón y que no se vea es mejor que pues que vaya pieza aquí pieza aquí y una en medio vaya entonces que más ya está todo ya está todo y bueno y falta el dibujo de adelante pues hay un cuadro que viene aquí que ese pues ustedes lo pueden idear y le pueden dar las medidas que consideren necesarias ahí que es esto ¿verdad? bueno entonces llegó el momento de hacer nuestros nuestro las piezas vamos a despiezar ahorita porque ya lo tenemos todo el dibujo ya está terminado vamos con el despiece entonces solo quiero estar seguro de algo aquí y vamos a enderezar esta línea y es lo que les digo esto no está escrito en piedra si ustedes ven que algo no está como a su gusto ustedes pueden borrar lo que no hice fue borrar el punto el punto donde está la altura pero esto lo rectifique y cabal la palabra rectificar porque le quité la curva y la hice más recta y lo mismo voy a hacer aquí miren lo mismo voy a hacer ahí le estoy quitando la curva le estoy dejando como más 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 línea más firme quitándole la curva que tenía y que iba para ir no ¿verdad? entonces ya estuvo ahora pues claro como el patrón yo puedo hacer esta transformación esta transformación esa porque a través de este yo voy a cortar ya mis mis piezas voy a despiezar ¿verdad? no lo quiero asegurarme que estén buenas ambas piezas estén bastante similitudes sí correcto estamos bien estamos bien con las piezas perfecto muy bien entonces vamos a cortar con esto ¿verdad? ya les mostré cómo son las medidas pero es con este que voy a hacerlo porque con este es que yo sacé estos moldes pero ya les mostré de qué punto a qué punto cuántos centímetros cuántos milímetros cuántos arriba cuántos hacia abajo bueno todo eso se lo ida dando por centímetros y milímetros la manera de que ustedes también puedan hacer el suyo propio bueno ahora vamos a despiezar que es una de las partes que más tiene puede darles problema ¿verdad? pero vamos a hacerlo inmediatamente algunos mensajes aprovechando estamos teniendo mensajes ahorita vamos a ver yo lo había leído a planetita rosa a rosita Leopoldo Chávez dice saludos desde Chihuahua México bueno Leopoldo saludos hasta Chihuahua amigo Chihuahua a temporal a costa dice buenas tardes buenas tardes a temporal Leijor Garner dice saludos desde Chile ah como no Javier perfecto Javier saludos hasta Chile Chile a temporal a costa dice mis respetos profes tengo una pregunta no relacionada con el tema ajá temporal vamos a ver dice temporal amigos demos me gusta al video es una manera de apoyar el talento expresado aquí muchísimas gracias yo también solicito ese like por favor le solicito ya en este momento muy amables gracias Virgilio Cano dice Tegucigalpa Hondura HN quisiera que hiciera un video de zapatos cerrados alto para mujer tipo Luis 21 son muy bonitos y así hacer para mi esposa ya que a ella le gusta mucho lo tomaré en cuenta Virgilio voy a tomar en cuenta voy a anotar el dato porque después no voy a poder ver ese mensaje Luis 21 dice Luis no me 21 dice Luis 15 15 X V Luis 15 está pidiendo él voy a buscarlo tengo una idea de cómo es que son pero necesito corroborarlo y ver si mi horma se adecua porque esto es importante amigos que la horma que uno tiene se adecua al zapato que quiere elaborar porque si la horma no es la misma entonces el modelo no va a quedar exacto entonces es importante la horma sin embargo hay hay modelos que se pueden hacer haciendo la aclaración que la horma no es la misma y ya se hace se puede porque se puede adaptar eso es importante pero voy a buscar ese modelo de Luis 15 con gusto con gusto el cuento dijo eso no si Vigilio y Vigilio sigue diciendo pero este video está muy interesante pues así me buscaré así dice interesante pues así me buscaré hacer uno para mí los felicitos son videos excelentes correctos como decía la horma tiene que ser esta horma está bonita para este modelo está lindísima para este modelo por eso es que yo lo estoy haciendo porque ahí sí es la horma que necesito para hacer este modelo y son unos para mí bueno a temporal acosta dice profe sería muy buena bueno que hiciera otro vivo para la guarnición montado ajá fíjense que este como hace para mí hoy vamos a hacer solo lo que es los moldes después vamos a hacer lo voy a cortar ya porque eso va a estar cortando ustedes ya tienen que saber yo lo voy a tener cortado pero si la armada toda la organización de la unión de las piezas si lo vamos a hacer en esa maquinita que tengo ahí miren que es una máquina de coser doméstica pero excelente me sirve muchísimo por el momento ojalá ahorita no se me vaya a arruinar porque entonces se me arruina todo ahorita necesito que esté bien aceitadita buena aguja todo bien cabal y tratándola con cariño vaya gracias vamos a hacerlo también este proceso lo vamos a hacer claro no lo vamos a hacer mañana porque tengo que comprar el cuero tengo que comprar el cuero la balana pero mañana otro día de esto voy a hacer otro otro modelo creo que tengo uno de sandalia ahí pendiente pero cuando llegue el momento de elaborar este pues se lo voy a subir claro que sí con gusto bueno dice ya hablé verdad vamos alma hauregui dice hola dice hola hauregui hola alma sin embargo me gustaría decir al mitad que me digan de dónde son de dónde qué país me están escribiendo porque porque para mí es importante saber de qué parte de norteamérica de suramérica de las de las islas que están aquí por cuba todo eso o incluso algunos de repente se ponen en contacto conmigo de las filipinas de Rusia y pues sí hay idiomas que quizás por eso no se ponen en contacto porque no nos vamos a entender pero gracias a todos dice también Lucy Lucy Kaley hola profe venga al Brasil con gusto con gusto fuera viajar por todo el mundo andar conociendo todo eso así como Luisito Luisito comunica que vida más bella más hermosa voy a soñar que voy a Brasil y México y Venezuela Colombia Perú toda esa bella suramérica sí hombre claro todos quisieramos hacer eso sigamos pongamos la pieza en la tierra dice Miguel Sumarraga hola dice Miguel Sumarraga mirando el video desde Tabasco México Tabasco México yo sé que Tabasco queda en México gracias Miguel Nelson Ramírez dice saludos profesor David gracias por la clase hoy voy a ver el diferido me atrasé el quinto Ecuador ah Nelson está siempre trabajando ocupado está trabajando y eso es magnífico después que vea el video está bien está bien Nelson gracias por el comentario Lupito Turcios ah Lupito que me dijo que no iba a poder que voy a andar aquí que voy a andar por allá que voy a llegar tarde ahí está miren qué lindo ah me está ahí colaborando uno de esos me gusta es de Lupito no me cabe duda Lupito me dio me gusta gracias Lupito dice Lupito excelente maestro le saluda Guadalupe Saleverría y un gran saludo y abrazo para todos los de este oficio magnífico bien recibido ese abrazo y tenemos también a Miguel a Sumarraga sigue diciendo el que había escrito sí claro dice profe me gustaría que hiciera un video de un molde para marcar donde se inician a pegar las capelladas de las sandalias si se pudiera permita permita dice me gustaría que hiciera un video de un molde para marcar donde se inician a pegar las capelladas donde se inician a pegar las capelladas de las sandalias si se pudiera sí uno puede elaborar un molde que ya tenga a dónde va a caer la capelladita pero también se le puede marcar a la horma a dónde va a caer la capelladita realmente no es cierto no entiendo muy bien la pregunta pero creo que eso es precisamente lo que me está diciendo que haga una como un video donde en la plantilla ya vaya a marcar a dónde cae la capellada pero eso depende de la horma y del número de la talla de la horma por eso que es mejor marcarlo en la horma y no en una plantilla porque va a variar el tamaño de la horma también varía la puesta de la capelladita puede ir más atrás o más adelante dependiendo del número por ejemplo un número 5 la tiene como más adelante en una plantilla va más adelante que si fuera una número 9 o 40 está más atrás ese es en relación al tamaño de la horma que se pone la capellada por eso que si se puede hacer lo que él dice y si es número 7 por ejemplo y siempre voy a hacer 7 ahí porque mi esposa es 7 o es 8 y siempre voy a hacerlo ahí no hay problema se puede pero siempre la capellita tiene que ser la misma la misma forma y se puede poner como siempre voy a hacer lo mismo marco y cabal es bueno hacerle incluso a la plantilla en la que uno va a montar la capellada unas entraditas para que cuando se monte la capellada o el cuero quede a nivel de la plantilla y no sobresalga para que cuando se ponga sobre la plataforma no haga multo y se vea como que está como despegadita de esta parte es mejor hacerle esas entraditas saques ahí un canalito para que la capellada entre muy bien en la plantilla y no de ese problema pero bueno ese es otro tema tenemos a Luc y Seile con Carver dice venga mismo venga el mismo venga el mismo que bonito que lindo gracias Luc y Keile que este pues si vamos a la intención con intención basta si es una muy buena intención muy buen deseo gracias Luc y Keile Luc y Keile con Galvez Miguel Submarraga dice exacto muy bien entonces vamos a despiezar despiezar papel papel por favor aquí está aquí está el papelito vamos a pegar más papel vamos a ver dónde cortamos dónde lo cortamos bueno se ve que en ningún lugar ahí donde aquí está la división la división de ambas piezas bueno entonces lo primero que vamos a hacer vamos a comenzar de la punta hacia atrás de la punta hacia atrás vamos a sacar primero nuestra pieza esta pieza hagámoslo así ahora hagámoslo así ustedes pueden comenzar de donde quieran compañeros ¿verdad? hay unos que se clavan ¿verdad? se clavan no eso no eso no no hombre si no no le dan caja a esa gente va ahí va hoy voy a comenzar haciendo esta pieza miren lo que voy a hacer miren lo que voy a hacer veo comentario de Virgilio dice es el zapato cerrado alto de mujer que termina en punta ah perfecto un liso si es un zapato liso has tenido video de eso pero pero ya vamos a buscar Virgilio vamos a ver ya entendí tengo una forma así por cierto voy a ver si la tengo rápidamente a la mano si no a lo mejor no tengo una forma alta vamos a ver una forma alta una forma alta y le voy a poner esta punta esta puntita no es una forma limpia nueva pero es una forma entera con la que se puede trabajar y tiene de altura aproximadamente 8 centímetros 7 o 8 centímetros así es que si se puede hacer un Luis 15 hay unos que son escote B así ah perdón no estoy mirando bien escote B aquí aquí viene escote B así viene por aquí y sube por aquí ya aquí escote B creo que creo que ese escote B es propio de Luis 15 porque como la horma es puntuda el escote también tiene que ser puntudito así con fino escote B y aquí sube también se puede hacer redondo escote redondo o cuadrado cuadrado redondeado cuadrado o escote B que es hasta más abajo así se puede vamos a hacerlo porque ese si no tengo un escote B nunca he hecho bueno vamos a hacer eso fue un paréntesis decía que ponemos aquí nuestro papelito miren papel doblado a la mitad así así como está así esta línea recta que tiene la ponemos también con esta otra línea recta que viene de aquí y sin hacer ningún giro vamos a cortar esa pieza la única pieza que se va a cambrar es la de en medio las demás no van a cambrar así es que vamos a hacer ya nuestro respectivo pieza de puntera vamos a apurarnos porque ya nos agarró un poco la tarde pero por lo menos estuve contestando los saludos que bonito es eso que mis amigos ahí hasta soliciten el line que me gusta eso vaya entonces aquí viene aquí viene aquí estoy marcando lo que es el contorno o la parte baja de la puntera quitamos aquí quedan los puntos y después solo es cuestión de unir los puntos cuestión de unir puntos vaya ahí estamos y vamos a según el app y vamos a cortar aquí según el app según el app y ahí vamos ahí vamos ahí vamos miren ahí está miren tenemos la primera pieza nuestra punterita ahí está siempre esto se les hace un punto central ¿verdad? se les hace un punto central ahí está el piegue que nos dice que es el centro pero es el piegue se borra mejor que de una vez vaya quedando el centro ahí está el piegue el doblez tenemos la primera pieza vamos a ponerla por aquí primera pieza segunda pieza vamos a ver que puede salir de este pedazo de papel lo que pueda salir decíamos creo que sale esta creo que sale la la capellada aquí aquí creo que sí aquí me puede fallar porque tiene un pedazo que no está completo pero vamos a procurar que no vamos a ver si no estamos bien no me va a fallar quiero ver quiero ver si pasa bien ahí y después vamos a ver aquí para acá muy bien entonces de un pedacito así como el que tengo vamos a hacer esta pieza pero que lo voy a emparejar para que no se vea muy muy raro ahí lo tengo bien lo voy a decir que voy a quitar este pedazo que les decía que me puede fallar pero bueno ahora esperamos que no esperamos que no vamos a hacerlo más arriba entonces ahí entonces vamos a poner aquí viene el cambre viene el tiro y esta es la parte más importante miren el que se fue y no vio esta parte solo que después lo vea porque esto no se lo pueden perder compañerito el cambre el tiro esta es de las cosas que más van como le dijera problema dificultad a la hora de elaborar nosotros un molde el cambre pero aquí lo van a ver bien voy a tomar en cuenta como ustedes pueden ver aquí una línea recta y termina como por aquí la línea recta miren y termina porque aquí hace una curva y sigue para allá otra vez recta pero hacia arriba entonces aquí bueno digamos que viene aquí viene de arriba hacia abajo y aquí aquí dobla y surge hacia arriba otra vez va entonces cuando el papel está así doblado yo voy a poner esta pieza y solo voy a poner la pieza voy a tomar en cuenta la parte de la pieza ¿saben? hasta donde llega el punto de calce ahí no solo complicado hasta donde llega el punto de calce vamos a dividir una pieza del punto de calce para allá y cuando haga el giro va a ser del punto de calce para allá ¿ya? bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar a marcar aquí miren y lo demás lo vamos a marcar con con la punzón hasta ahí ah no sigue sigamos porque vamos a dibujar toda la parte toda la parte que comprende de la línea metatarsiana hacia arriba toda esa parte la vamos a dibujar sin ningún giro toda toda sin la ejecución de ningún giro ¿saben? siguiendo el ápice ¿verdad? siguiendo el ápice pero al llegar a este punto se inicia el giro ¿verdad? ¿por qué? porque miren aquí viene vaya voy a destacarlo porque ya sé yo donde es entonces de aquí para allá yo tengo que hacer un giro ¿qué? haciendo que esta línea haga contacto con esta otra que está aquí aquí no hace contacto miren miren queda bien abajo ¿verdad? ahí queda para que haga contacto tengo que hacer un giro entonces es lo que hacía en este momento aquí miren cuando me quedé aquí cuando me quedé ahí voy a hacer el giro miren ahí hago el giro cabal no no va a caer cabal no me va a hacer falta miren creo que calculé mal ¿se dan cuenta? yo había caído por lo menos aquí me hubiera caído pero queda tres milímetros arriba voy a usar otro o este lo hubiera subido vamos a subirlo para no usar otro vamos a subirlo voy a subir este mismo voy a usar como ya esa parte la expliqué no la voy a explicar solo le voy a hacer el trazo que estoy haciendo solo voy a hacer el trazo ya le expliqué por qué que sigue después de poner de aquí para arriba la pieza ahí va ahí cuando llegue ahí es que hay que hacer el giro decía hago esto puedo hacer esto miren primero lo muevo no totalmente miren solo le moví como un centímetro aquí y puedo seguir aquí avancé el mismo centímetro que moví aquí lo avancé ahí y lo sigo bajando hasta llegar ahí y sigo y sigo ¿se dieron cuenta? fijaron el mismo centímetro que avancé ahí avancé aquí lo giré un centímetro y avancé un centímetro de ahí lo giré todo hasta acá y antes marqué todo y tengo eso el problema es que tengo dos puntos dos reglas de puntos porque como como lo marqué dos veces ahora no tengo que confundirme tengo que saber que la de arriba es la que vale los puntos de arriba porque lo moví hacia arriba por eso entonces vamos a procurar no confundirme seguir los puntos de arriba pero me confundo fíjense dije no que no me iba a confundir pero me confundo pero creo que este es aquí porque es la parte de arriba por eso y solo por eso no es por otra razón no puede ser el de abajo porque lo subí ¿verdad? pero ahí va ahí va la tengo ya la tengo vamos a sacarla pero aquí se le hace un aumento a esta pieza que no se lo voy a poder hacer a la punta porque como me quedó pequeño pero se lo voy a hacer a esta parte de aquí a esto no se lo voy a hacer porque aquí es donde va el elástico ahí va el elástico aquí en la punta ese aumento que va aquí debe haber también aquí lo he dado porque como me quedó escaso pero lo voy a hacer ahorita no hay problema no hay ningún problema ahorita mismo solo se los pongo pero como veo mi voltecito que me ha robado pero bueno aquí lo voy a poner y vamos a poner también a este aquí una pega que está totalmente dura pero como le digo solo para el video me está sirviendo solo para hacer ya para usarla en zapatos no funciona esta pegamento no pega ya no en papel pero ahora ya le podemos hacer el aumento del que le estoy hablando que es como de un centímetro o doce milímetros ahí está ya y pues hay que hacérselo a todo alrededor a todo alrededor a todo alrededor ya está de una pieza de una pieza junto con esta la vamos a unir así miren así la vamos a unir ahí va al centro lo que les decía del punto miren está el punto ahí va el pliegue el doblez de la papel que indica que es el centro entonces cuando nosotros lo vamos a armar lo vamos haciendo esto vamos obligando vamos obligando porque miren si lo pongo así así queda y tiene que caer más abajo entonces quiere decir que tengo que irlo obligando así hay que decirlo y esto esto que vamos haciendo es por el cambre ahí y aquí va a caer la otra pieza ya ahí va a caer la otra que sigue para allá entonces entonces vamos a marcar aquí vamos a marcar donde llega la pieza y llega ahí llegan ambas piezas en ambos lados tenemos dos ya tenemos dos ahora vamos con cual una dos podemos hacer esto no es la gran cosa pero vamos a hacerla porque vamos a armar el corte de papel lo vamos a armar para ver cómo nos resultó si resultó o no resultó yo necesito demostrarle a ustedes que si lo pueden hacer ¿verdad? voy a hacer voy a duplicar la pieza porque son dos piezas lo voy a hacer así para que se hagan a dos piezas de una sola vez estamos hablando de esta esta pieza nada más nada más comenzamos voy a cortar aquí de una vez aprovechando se puede y vamos a cortar esta pieza de la que les estoy hablando vamos a cortarla aquí nos vamos hacia arriba nos vamos hacia arriba nos vamos hacia arriba ahí está entonces ahí la tengo es cuestión de unir los puntos saben que esto de ir punteando después de unir puntos pues porque son precisamente las figuras que se de las cuales se hacen piezas ¿verdad? y se les va a dar a este aumento solo le voy a dar quiero ver a dónde le va a ir esta cae encima de esta por lo que esta no lleva aumento aquí pero esta va debajo de esta por lo que lleva aumento aquí así es que estas son cuestiones que uno debe de saber cuál va arriba cuál va abajo ¿cómo sé yo cuál va arriba y cuál va abajo? pues piensen que como tengo la foto y cuando no tengo foto bueno eso lo deduce usted arriba arriba usted usted deduce cuando no tiene foto se hace a puro ojo a pura deducción vaya ya tengo dos piecitas aquí qué bonita esta misma va entonces pongámosla por el mundo ¿cuál sigue? una dos tres y de esta voy a hacer una sola pieza miren después les voy a dedicar cómo se las vamos a separar pero esta va a ser una sola pieza en este momento para avanzar para avanzar y vamos a cortar un pedazo de papel que me pueda servir para usar o para hacer ambas piezas ambas piezas este largo lo voy a doblar aquí así lo doblo así por la mitad aproximadamente la mitad porque voy a poner esto así y lo voy a hacer ya bueno vamos a cortar aquí vamos a cortar allá ahí está y vamos a empezar a hacer el punto tomando en cuenta la figura de nuestra pieza va aquí aquí comienza precisamente ahí aquí vamos a señalar esto bueno después lo voy a hacer porque si hay que señalarle todas las partes de la pieza ahorita sabemos que nosotros esta pieza este modelo es con es con elástico en esta parte de aquí elástico pero como yo no tengo elástico en este momento toda la mano pues no lo voy a ponerlo de papel voy a ponerlo de papel eso después de conseguir después y además eso se necesita ya cuando uno de verdad va a hacer el modelo ahí sí se necesita en ese momento sí se necesita vale lo tengo ahí y vaya entonces voy a hacer esas figuras que tiene el dibujo porque si después hay necesidad de hacerlo todas las figuras internas todas todas que pueden ser piezas o pueden ser solo costuras decorativas como en el caso de esto esta es una pieza aparte pero yo la puedo hacer solo de costura y no hay ningún problema lo que sí tengo que definir donde la figura de cada pieza por ejemplo el 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 lástigo solo es esta parte que es una pieza de cuero ah y falta las piezas que les hablaba hace un momento que va atrás va ya está ahora pues es cuestión de ponerles lápices es cuestión de ponerles lápices a todos comencemos por aquí usted puede comenzar de cualquier lado yo estoy comenzando aquí porque porque aquí quiero por eso pero ustedes háganlo donde usted quiera ahí va muy bien aquí para acá es el elástico aquí viene una pieza que como decía puede ser una pieza de cuero o puede ser solo una de tela o puede ser una cortura nada más decorativa una cortura decorativa bueno, yo estoy parando las piezas este es el talón este es el talón, no todo el chaleco todo este es el chaleco, pero este es el talón del chaleco este es el chaleco en sí y esta pieza es una adicional que lleva que les decía que pueden ponerla separada de esta otra pueden ser dos piezas esta va encima de esta por eso aquí se hace un traslapes o un este donde caza una con la otra vaya ahora pues vamos a cortar vamos a cortar permítame, permítame aquí se me estaba yendo algo vamos a ver que se me está viendo aquí lleva aumento porque aquí traslapa la otra verdad ahí donde va encima yo ya le metí la cuchilla por lo que vamos a curarla vamos a curarla porque porque esa no va a ir la cortada no va a ir no, no, no entonces hay que hay que curarla me pegué una cortadura sin percatarme de que esa parte no iba esa lleva aumento lleva aumento porque es la parte donde uno hace el empalme donde uno hace el empalme por eso vamos a pegar aquí ya está y vamos a pegar allá ya está curada ya está curada ya está curada ahí si hubiera tenido tiro yo puedo hubiera sido el momento de poner el tiro hay un don hace el uso del tiro pero como lo tengo lo aguardo entonces decía que hay que darle aumento aquí es precisamente lo que voy a hacer en este darle el aumento que necesita darle el aumento que necesita acá también aquí aquí lleva aumento porque esto va debajo de la pieza de la otra pieza y aquí pues aquí le vamos a dar aumento porque aquí va aquí lleva aumento pero cuando ya se va a cortar cuando uno va a hacer la pieza ya de de cuero aquí voy a hacerle una unión atrás y vamos a cortar según el lápiz y vamos a unir luego después con el corte de cerrucho corte en B corte en B corte en B seguida no quiere pero ya es lo último ya no voy a usar más ahí está miren ahora vamos a hacer el corte en B o corte de cerrucho esto tiene el propósito de armar el corte de papel ya saben ustedes vamos a armar el corte de papel vamos a armar el corte después voy a ir a ver después de esto voy a ir a ver una película tengo ganas de ver una película el sábado es octubre y es tarde una película me gustan las películas de acción las de aventura y las de terror acción de aventura y de terror de esa me gusta va entonces ya tenemos esta pieza ahora es cuestión de armar vamos a armar ya porque estas son piezas aparte esta por ejemplo es pieza aparte pero eso la vamos a hacer después primero voy a armar y si está bien voy a hacer pieza por pieza pero ahorita dejémoslo así porque pasemos ya a lo que es el armado de nuestro corte primero voy a unir quiero ver quiero ver quiero ver que va primero aquí si es de importante eso quiero ver que va primero vamos a ver vamos a ver esta pieza va sobre esta y esta va sobre por lo que es importante unir primero estas dos para después unir esta ah esta 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 y estas tres de último voy a poner esta ya viste vale entonces de atrás comencemos comencemos de atrás vamos a usar ajá vamos a hacer así disculpad amigo que esta pega pero ya la última que ya 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 mucho ya mucho ya la viste demasiado ya pero no quiero usar el botón nuevo todavía quiero tenerlo ahí para cuando ya el lunes que comience a trabajar nuevamente ya gusto ya ya a la hora de hacer mis 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 ya para muestras que estoy haciendo para dedicarme a la venta por venta por unidad ya mismo al detalle que ya va venta al detalle pero creo que estaba aquí me parece que sí aquí creo que va y después la otra cae encima así es el asunto así es el asunto entonces vamos a poner esto ahorita así y vamos a armar según según esta línea voy a unir aquí hay casa aquí también aquí también y ahí también y ahora va a la otra pieza aquí esta se va a ir ahí se va a ir ahí vamos a así pongámosla aquí no le puse pero aquí sí se ve que cae porque viene la línea y tiene que ser completo con esta otra línea que viene la continuación de la línea ya ahí ya está así es como se va a armar también este asunto cuando ya se haga el corte vaya entonces ahorita hay que ser del otro lado también este lado y este lado va aquí creo que primero va este como vamos a ver aquí delante se me pega así creo que con el ápica y aquí vamos a hacerle la figura bueno unir puntos que es donde va a caer la otra pieza para que haga contar con esta que va para allá a ver dónde está esa pieza se me ha volado puede ser que se me haya volado porque tengo un ventilador ahí que me ayuda a que yo no me sienta angustiado de calor pero que también me avienta por allá las piezas creo que sí la perdí la perdí aunque hay que hacerla de nuevo porque como la perdí como no se puede no puedo dejarla aquí nomás porque no la veo no desde este pedacito la voy a hacer tal vez aquí sale mágense que tengo que hacerla de nuevo porque como no me fijé que me perdi y ya me está volando también vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí así 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 estamos bien vamos a hacerla de nuevo como la perdí aquí está subado aquí también con la otra vamos a hacer esta pieza perdí con el propósito de armar todo el corte ya lo tengo correctamente esto es cuestión de unir punto con punto punto con punto ya está vamos a ver va al otro lado ¿verdad? cuando quiera el aumento ajá aquí ahí donde va el empalve entonces que es la pieza que va aquí miren aquí hay que hacerle unir los puntos también tienen los puntos aquí que unir vale aquí donde va a caer aquí ahí ya y la y la la piscita no puedo hacer no voy a poder que me va a despegar mejor quería ponerlos y no más pero lo pegaríamos bueno entonces ahí vaya y de último falta solo la puntera solo falta la puntera puede abrirse así así se puede abrir y así la voy a pegar así le voy a abrir así le voy a hacer pero primero le voy a poner pegamento y luego después la vamos a armar primero le ponemos pegamento y después la vamos a armar ahora le voy a poner a la siguiente es decir a la frontera a la tontera a la tontera esta si viene mire ahí viene no vuelvo a usar esta pega en mi vida esta pega no pega este es el coche vaya estamos bien ya se acabó se acabó la echadera de pega en este momento entonces el centro buscamos el centro centro con centro y se mira correcto centro con centro y como le decía esto se va amoldando a la a las figuras de lápiz porque si no lo hacemos así no nos va a quedar tenemos que ir haciéndolo que que funcione que llegue al según el lápiz ahí llegó vamos a ver este otro lado que funcione según el lápiz ahí llegó ahora lo ponemos así debería de quedar con exactitud un pequeño problema no queda con exactitud bueno pero de todas formas hoy te lo vamos a armar ahí vamos a corregir alguna cosa ya está ya está metámoslo en la horma metámoslo en la horma vamos levantemos la camarita bueno decimos que le habíamos puesto la altura vamos a ver que el sur le había dado tiene que ser la misma en esta ocasión que lo voy a armar vamos a ver la cinta así se seguía dije que le había dado creo que ocho centímetros así ocho de altura a todo el talón aun cuando la altura el talón normal es así le di dos centímetros más vaya veamos cuánto tiene la horma la horma tiene ocho o sea incluso tiene ocho ahí todavía le quedo un pedacito miren a la horma como tres milímetros o sea abajo de los tres milímetros voy a poner yo mi papel abajo de esos tres milímetros estoy ahí en mi favorita bajemos aquí ya la veje ahí esto que se forma arrugas y todo eso no le hagan caso a eso porque alguien una vez me dijo hace poco que el zapato que yo hubiera hecho me dijo estaba malo estaba malo una sandalia era porque cómo iba a ser yo para sacar la arruga a eso y supuestamente era un zapatero que me hacía esa pregunta no se pone a pensar esa persona que el papel no es elástico y que obviamente estas arrugas van a quedar ahí pero cuando lo hagan en cuero como el cuero si es elástico o el material sintético eso va a salir y esa es la razón por la que uno pone arriba del borde esta pieza cuando esto salde desaparezca a la hora de montarlo a jalarle la punta se va a ir al borde y va a quedar donde yo digo que debe quedar por eso es que a veces me sofre en algunos comentarios vaya bien ahí está bien asentadito como debe quedar bien bien asentadito como debe quedar y es cuestión ya solo de ponerlo ponerle de verdad la fe el pegamento porque ahí todavía está solo sujeta en parte es que le vamos a poner el pegamento el mismo el mismo vamos a bajar vamos a bajar vamos a dejar las plantillas bien terminaditas amigos y hoy si ustedes van a ver como van a hacer el suyo también ahora si que si ahora si que si cuando ustedes vean mis videos y vean anuncios no los quiten hagan el favor de dejarlos por lo menos durante 5 segundos 5 o 6 segundos lo que cuando a veces hay anuncios que salen que ya ellos solitos se quitan y no puede quitarlos uno pero hay otros que uno los quita a esos que uno los quita dejen que por lo menos circule unos 5 o 6 segundos y después pueden quitarlos porque para que a mí me cuente esa vista como una para que la modificen pero si ustedes inmediatamente salen un anuncio lo quitan entonces no me van a beneficiar yo lo que les pido es eso que dejen el anuncio para que para que youtube me pague esa vista ahora los que quisieran que me fuera mal con este canal ya saben le van a quitar el anuncio pero se van a fregar porque si quitan el anuncio no van a poder ver el video vaya entonces ahí va miren ahí va no 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 lo de trabajo se llegó hoy lo vamos a montar de atrás Vamos a hacer unas pequeñas pizas para que puedan hacer esto. ¿Ya? Ahí está. ¿Quedó? Como yo quería que quedara. ¿Ya? Vamos a quitar un poco la luz para que la luz tal vez no deja ver bien las líneas. ¿Cómo quitar? ¿Cómo quitar? Así como se tiene que quedar. Sentadito, cazadito. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Como se debe a lo que es muy oscuro, se ve sin luz. Vaya, entonces, ahora les voy a mostrar a ustedes cómo es que van a hacer para sacar las piezas por piezas que hacían falta, que son la parte de atrás. Primeramente, vamos a pasarle el lápiz aquí, miren. Vamos a pasarle el lápiz. Para que marque lo que es el empeine. Lo que marque el empeine. Ahí, miren. Ahí está. Ahí queda una como bolsudo, miren. O sea, fíjense, miren. Pero no le tengan temor, miren. Porque cuando el cuero estire, todo eso se va a sentar. Pero, ustedes todavía pueden hacer algo bien. Por ejemplo, si yo digo, no, pero es que no me gusta. ¿Cómo queda? Ah, vale. ¿No te gusta? Entonces, veamos qué podemos hacer. ¿Cómo le sacamos eso? Sacémoselo. Sacémoselo. Voy a hacer una abertura aquí, miren. Una abertura. Fíjense que ya esto es totalmente empírico y esto es algo que uno lo puede hacer. Para sacarle eso que dice esta bolsa. Miren. Aquí, ¿verdad? Vengo yo. Y... Vaya, aquí lo que se nota es que esta pieza hace mucha bolsa porque debería bajar un poquito más. Esta pieza pide que se baje un poquito más. Por eso hace esta bolquita ahí, miren. No es la gran cosa, ¿verdad? Se puede hacer así. Pero si yo digo, no, pero yo no quiero que esté... Ah, vale. Pues también. Vamos a bajarle un poquito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh... Vamos a mover esta pieza. Voy a hacer el corte así, miren. Aquí, ve. Y vamos a ir hasta abajo este otro. Miren, ahí salió. Ahí queda sentadito, ¿verdad? Como le hice el corte. Y aquí, miren, queda así, ¿verdad? Más abajo. Más abajo. ¿Qué quiere decir? Que yo la próxima... Que lo voy a hacer así. Voy a marcar de nuevo la ubicación de la pieza. Siempre es ahí, miren. Aquí abajo lo está saliendo. Siempre. Pero esta esquina es más abajo. Ahora va a caer ahí. Bajó como 3 milímetros. Ahí va a quedar ahora. Ahí va a quedar. Pero esto tiene que pasar a este lado. Y también tiene que pasar a este. Y también tiene que pasar a este. Pero como nosotros vamos a trabajar a través de este, no hay problema. A través de este, trabajamos el otro. El otro no le vamos a quitar. La vamos a quitar hasta que ya hayamos sacado esta pieza de aquí. Entonces, ahí está. Y aquí nosotros vamos a volver a marcar aquí, miren. Lo voy a hacer mejor con... No, con esto está bien. Vamos a volver a marcar. Miren, este es un trabajo aquí, amigos, que ustedes no pueden hacer. No hay ningún problema. Que uno puede pensar que no, porque ya lo hice. No. Miren cuánto hay que quitarlo. Todo eso, miren. Como 3 milímetros. Son los mismos 3 milímetros que bajan aquí, va. 3 milímetros. Y a esta pieza podemos hacer una modificación. Le bajamos también los 3 milímetros que le hemos quitado arriba. Que los bajamos aquí. Y ahora ese ya no es. Y fíjense que por eso sirve hacer este corte de papel. Para que uno encuentre errores y todavía pueda modificar. Ahora ya esta bolsa ya no va a quedar. Las arrugas sí van a quedar. Estas sí, pero estas van a bajar cuando yo lo monte. Esto pues ya quedó así. Aquí solo tengo que darle un 2 milímetros de aumento aquí, a esta pieza, a esta. A partir de aquí, 2 milímetros para que llegue y caje con esta otra. Pero ahí sería. Ese sería el arreglo que le vamos a hacer. El único arreglo que le vamos a hacer. Ya que está ahí, pues ya podemos desarmar esto. Podemos desarmarlo. Vamos a comenzar por la puntera. Vamos a comenzar por esta puntera. Por esta puntera. Vaya mía, aquí viene la pieza que decía. La bajamos. Ahora quiero ver. La pieza que... Ahí va a caer. La verdad es que esta pieza, quiero decirles algo, que dice que bajó hasta aquí, a este nivel. Pero en realidad nosotros esta la vamos a dejar intacta. Solo esto que he marcado es solo para que sepan que hasta ahí bajó. 3 milímetros. Pero en realidad, a la que le vamos a quitar es a la de arriba. Para no quitarle a la de abajo. La de abajo, esta pieza, esta que viene aquí. Esta pieza, no le vamos a quitar nada. La vamos a dar ahí, a la que le vamos a quitar a la de arriba. Esta cantidad que tiene esta, que la vamos a quitar, pero a la de arriba. O sea, 3 milímetros. Entonces, 3 milímetros le vamos a quitar aquí. Le vamos a quitar a la de aquí. O sea, vamos a hacer ese corte. Ese, que estoy señalando ahí a ustedes. Es todo lo que vamos a hacer. Es todo. Por lo demás, pues, desarmemos el papel. Desarmemos nuestro. Y lo que hagamos en la parte externa va a resultar también en la parte interna. Eso es, compañeros. Si uno quiere, pues, que quede con más exacto el modelo, puede. Se podía hacer así como yo lo tenía en un principio. Pero ustedes dicen, no, pero yo lo quiero que quede exacto. Vaya, háganle ese corte entonces. Para eso, que ustedes han forrado la horna con el papel. Para encontrar errores y ver cómo corregirlos con tiempo. ¿Verdad? Vaya. Vamos a hacer para ahora. Nuestro papel de la horna. Ya viene para afuera. Ya viene para afuera. Lo sacamos. Lo tenemos aquí. También, aquí está. Aquí está. Hay que retirarle un poco el pegamento. Porque fíjense que cuando uno los une, a veces se pegan. Y no conviene que se peguen. Porque ya no necesitamos que se peguen. Y ahora ya está terminado este trabajo. Lo que hay que hacer con esto es pasarlo a cartón. Hay que pasarlo a cartón. Mirad, aquí despacito, confinado. Para que no vaya a deformar. Ni vaya a perder. No va a romper. ¿Verdad? Lo vamos a cortar. Lo vamos a ir separando de esta forma. Miren. De esta forma cuidadosa. De esta forma cuidadosa. Cuando vemos que aquí se está rompiendo. Nosotros empezamos del otro lado. Mejor entonces. A manera de que del otro no venga así. Y rescatarlo. Mirad, aquí lo rescate. Mirad, ya me estaba rompiendo. Ya lo rescate. Vale, yo aquí tengo esta pieza. Esta que voy a pasar a cartón. Ya. Como yo la tengo a cartón. Quedan así. ¿Dónde está? Aquí está. Ya en cartón quedan así. Es la misma pieza que pegué. Pero ya estiradita sobre el cartón. Ya queda bien bonita. ¿Por qué? Porque así se ve como que no va a servir. Como que esto ya quedó. Ya se arruinó. Pero no. Usted le pone pegamento fresco. Y también el cartón. Y después lo estiran sobre el cartón. Y después cortan según la figura. Y le va a quedar esto. Bien bonito. Ya con su marca ahí. Miren que en el centro ahí. Bien marcadito. Vale, entonces tenemos la primera. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. La segunda vamos a despegarla también. Pero tenemos que estar seguros de por dónde vamos a comenzar. ¿Verdad? Porque. Esta pieza va encima. Decimos, ¿verdad? Bueno, entonces hay que empezar por la de encima. Y aquí se quiere deteriorar. Miren que quiere deteriorar. Vamos a tratar de rescatarla. Vamos a tratar de rescatarla. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Sigue por aquí. Sigue por allá. Y creo que estamos bien ahí. Y la tengo. Y la tengo. Esa marcación que tiene ahí. No es. Esta es la que le íbamos a quitar la pieza de arriba. ¿Recuerdan que le dije eso? Es que esas no le hagan caso. Bueno, entonces tenemos esta pieza que es esta misma. Miren. Ya pasada a cartón. Y es con la que yo voy a cortar. Ya con su respectivo aumento. Que es donde va el. La pieza sobre. ¿Verdad? Esa. El empalgo. Ahí está. Entonces ya tenemos la otra pieza aquí. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente que sigue. Esta no nos va a servir. Porque ya tenemos la. Con la misma que les acabo de enseñar. Van a cortar ambas piezas. Esta es la misma anterior. Pues con una sola van a cortar ambas piezas. Es que esta ya no sirve. Y finalmente tenemos la última. Que es estas dos. Vaya. Entonces. Esta. Amigos y amigas. Ahí sí. Miren. Ahí sí. Miren. Les recuerdan que les dije que iban a quitarle los 3 milímetros. A esa sí le van a quitarle. Eso que aparece ahí. Van a hacer el corte aquí. Y le van a dar el aumento del nuevo. Donde va a quedar el empalme. Entonces vamos a hacer esto. Los 3 milímetros los acabo de retirar. Pero. Se los voy a agregar. Que va a ser el empalme nada más. Se los voy a agregar aquí. De donde caiga la otra pieza. Entonces a esta pieza le falta esto. Aquí está ya. Miren. Ya con el empalme incorporado. Ya puesta ahí. Esa es también la que está aquí. Pero pasada. A cartón. Pasada a cartón. Esta es la siguiente. Muy bien. Y finalmente tenemos esta pieza. Miren. Que es la que les decía yo. Que les voy a enseñar. Cómo van a hacer la división. La separación. Por eso yo quiero quitarle el pegamento. Porque estas las vamos a unir. Y debe haber lo menos posible el pegamento. Aquí lo que se hace es que uno puede quitarle el pegamento. Así como lo estoy haciendo yo. Pero a veces cuando el pegamento está fresco. Que pega más. Entonces no quiere ceder. No quiere despegarse. Entonces lo que conviene ahí. Viene uno. Se toca la cara. Y le hace así. La frente. Y le hace así. Como de ahí. Jalamos grasa. Pues entonces ya. Aunque uno lo ponga así. Ya no se pega. Va. Ese es una como una. Un secreto ya mi amor. Va. Entonces. El talón. Que lo tengo aquí. Ahí lo tengo. Lo saqué de esta forma. Aquí como según el lápiz. Miren. Según el lápiz. Ya tengo el talón. Y aquí. Yo lo que hago es que. Me subí. Unos dos centímetros. Hacia arriba. Uno. Dos. Y a partir. De esos dos centímetros. Vamos a cortarlo. Así. Miren. Pero. Dos centímetros. A partir de la línea. Del. Del filo de la horma. Y podemos hacer esto. A la altura de dos centímetros. Hasta ahí. Hasta aquí. Ya tenemos esta pieza así. Y esta pues la pegamos a cartón. La tiramos. La pegamos a cartón. Y le damos un respectivo. Aquí ya tiene aumento. Pues está bien. Y ya nos queda así. Tenemos esta pieza así. Ya. Va. Tenemos aquí ya. Y venimos con la última. Les decía que esta pieza. O sea esta. Es mejor hacer las dos piezas. Aquí es solo una pieza. Si no llevara una pieza aquí atrás. Porque esta pieza. Les voy a enseñar la foto. Antes de terminar ya. Porque ya estamos por terminar. Vamos a ver. ¿A dónde es que la tengo? Aquí tengo que la tengo. Y la tengo. Correcto. Vaya. Miren. Esta pieza lleva en el. En el talón. Ah no se distingue. No se distingue. Que lleva una pieza adicional. Atrás. Arriba. Ajá. Lleva una pieza. Negra. O más oscura. Entonces. Esa pieza sí. Hay que hacérsela. Entonces. ¿Qué es todo esto? Es una pieza más oscura. Aquí. Atrás. Esta pieza. Entonces. Es mejor hacer dos piezas. Esta. Que lleva el empalme aquí. Que lleva el empalme aquí. Para allá. Y aquí le vamos a dar aumento. Claro. Porque aquí va el empalme. El otro. Donde va la pieza encima. Entonces. Vamos a hacer esto. Miren. Vamos a hacer esto. Ahí. Ah, no, no, no. Pero. No, no. No es ahí. Porque como vamos a hacer el empalme. Va. Aquí es. Aquí es. Aquí la vamos a pasar a cartón. También. Vamos a ver. Aquí tengo un pedacito ahí que me puede servir. Aquí tengo un pedacito que me puede servir. La pasamos. Uy. Uy, uy, uy. Vamos a pasarla. Vamos a pasar. Ay, Dios mío. Menos mal que eso de papel que estoy pegando. Porque cuero. Ni loco usaría esta pega para cuero. Menos que es sintético. Ah, lo voy a poner así. Así. Ahí. Solo para que ustedes vean cómo les vamos a dar el aumento de esa pieza que ya quedó. Esta va a ser la externa y la interna. O sea que de la misma vamos a sacar ambas piezas. La externa y la interna. De la misma. Si lo vean, esta pieza cae abajo. Entonces hay que también darle aumento ahí. Y este ahí lleva ya el empalme. No hay necesidad de darle más. Y aquí sí lo voy a cortar cabal. Aunque después sí hay que darle aumento para lo que es la costura. Pero esta es la idea. Miren. Esta es la idea. El empalme. El empalme. El empalme. Y el empalme. Todo el empalme es ahí. Y esa es una pieza que se puede cortar a parte adicional y se le pega. O se puede poner algo de tela. O simplemente se hace una costura de adorno. Porque el modelo lleva una costura ahí. Con una pieza de tela. Ahí uno decide cómo la va a poner. Ya. Y ya tenemos nosotros esta pieza que sirve para la externa y la interna. Que sería ambas. Y solo nos quedaría la de que ve en medio. ¿Verdad? Que ve en medio que. Oye, si ya se me voló. Porque ya no la veo. Pero no importa. Tengo esta otra. Y con esta saco una pieza cabal. Como esta. Una pieza como esta. Que es la que va a agarrar ambos chalecos. La de en medio agarra ambos chalecos y los uno. Vaya amiguitos. Creo que ya. Vamos a ver unos mensajes ahí. Vamos a leerlos. Están interesantes. Dice. Quiero ver. Atemporal Acoste. Dice. Profe. Se puede poner sellos que se usan para plantillas. Con la cinta al calor. En tela agamuzada. Fíjese. Atemporal Acoste. Que no lo sé. Nunca he hecho eso. Pero uno puede buscar en internet. En YouTube. Cómo se hace. Y hay muchos videos sobre eso. Atemporal Acoste. Dice. Es una clase maestral. Gracias, profe. Gracias, Atemporal. A Ecoste. Es Ecoste. Yo decía Acoste. Pero es Ecoste. Milena Córdoba. Dice. Milena dice. Buenas tardes. Desde Santiago de Cocai, Colombia. Lo felicito. Felicidades por su en vivo. Siempre lo hace. Y es en este horario. Muy interesante. Su video. Muchas gracias por usar. Por dar conocimiento y peticiones. Vale. Le voy a hacer algo conmigo a eso. A Milena. Pero y también a los demás. ¿Verdad? Yo hago videos cuando puedo. Pero procuro hacer todas las semanas. Todas las semanas. De hecho. Es mi meta. Hacer. No. Mi meta es hacer un video diario. Y después hacer más de un video. Pero ahorita. Por lo menos hacer tres a la semana. Esta semana solo he hecho uno. Este. Dos con este. Me faltaría uno más. Creo que no lo voy a poder hacer. No lo voy a alcanzar a hacer. Tal vez lo hago mañana. Pero no estoy seguro. Los horarios no. Yo los puedo subir en la mañana. En la tarde. Mejor les pido a ustedes. Es que los que se han suscrito. Le hagan clic a la campanita. Generalmente yo aviso. No siempre aviso. Unos diez minutos antes. Bueno. Pero en el grupo de Chumel que cerradó. En realidad. De WhatsApp. Los que están ahí. Se dan cuenta. A veces ni a ellos les aviso. Porque como. Están apurados. Están a la carrera. Que me. Hago el video. Como el de ayer. Ayer no le avise a nadie. Solo me metí. Después. Les. 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 Compartí el enlace. Entonces. No siempre aviso. Pero. Siempre subo. Así es que hagan clic a la campanita. Para que la campanita. A través de la campanita. YouTube les informe. Cuando yo he subido. Un nuevo video. De acuerdo. Vaya. Tenemos también. A Remigio. Cucutipa. Dice. Buenas tardes. Te saludo. Por realmente deseándole éxitos en sus actividades. Salud desde Perú. Tacna. Perú. Tacna. Tacna. Desde Perú. Bueno. Remigio. Gracias. Gracias Remigio. Por este saludo. Estamos muy contentos. Que estés con nosotros. Realmente. Pues. Me gusta que se comuniquen. Y que digan. De qué país son. Gracias. También tenemos. A Temporal. Sí. A Temporal. Dice. Gracias por la respuesta. Sí. A la orden. A la orden. Y tenemos finalmente. A Temporal. Dice. Bendiciones. Buenas bendiciones a todos. Amigos. Tenemos 1 hora 54 minutos. Miren que tremendo. No se siente el tiempo. Pero ya tenemos todo ese tiempo. Así es que. Pues. Estamos en octubre. Dos meses para. Llegar a diciembre. Octubre. Noviembre. Y pues. Casi nada. Para que termine el año. Tres meses. Así es que amigos. Este. Prepáremonos. Debemos estarlo. Proyectémonos. Analicémonos. Y. Trabajemos. Para que podamos hacer mejores. Para que podamos obtener mejores resultados. Dijo Nayib Bukele. Dijo Nayib Bukele. Lo han dicho otras personas. Pero yo voy a mencionar Nayib Bukele. Que es mi presidente. Dijo él. Dijo él. ¿Qué sueño olvidó que dijo? Ese que tremendo. Voy a tomar. Hígado crudo. Bacalao. Pero el punto era que. Ay. Mejor decir Nayib Bukele. Pensar en la grandeza de ese hombre. Se me olvidaron otras cosas. Miren. Qué tremendo. Pero. Bueno. Independientemente de lo que él dijo. Es un buen presidente. Y cuando ustedes en sus países. En Sudamérica. México. En otros lugares. Hablen mal de él. Solo lo hacen las personas que están dolidas. Porque les quitaron la pacha de la cual estaban mamando gratis. Robándose el dinero del pueblo. Y hay unos que los apoyan el 3%. Pero. Ellos pobrecitos también están engañados. Vacían apoyando. Por cuestiones de que algunos pertenecieron a la guerrilla. Y entonces. Pues están ahí con ellos. Porque sienten que es su deber. Como una mamá. Apoya a su hijo. Aunque este sea lo que sea. Con cuestiones sentimentales. ¿Verdad? Y también. Están los de arena. Como aparte de ese 3%. Que está en contra. México. Porque pues sí. Son gente que tenía privilegios. Y que ahora los ha perdido. Y también está en contra el gobierno de Estados Unidos. Porque el gobierno de Estados Unidos. Le gusta que los países estén sumisos a ellos. ¿Verdad? Que. Se llamen amigos. Toda vez y cuando. Cumplan sus deseos. Pero cuando un país. Se niega a cumplir sus. Deseos. Sus proyecciones. Entonces lo llama. Terrorista. Están a punto de decir que. Estamos en un país lleno. Dicen ahorita. Dicen de mí. Bukele que es un dictador. Era un dictador bello. Magnífico. Estaría bien que durara 20 años. Por mí no hay problema. Porque es un hombre que ahorita ha trabajado. Muy bien la pandemia. La ha trabajado perfectamente. Yo estoy vacunado. Y yo estoy perfectamente bien. Gracias a un presidente tan bello. Tan hermoso que. Cuando estuvimos en la pandemia. A las personas que no tenían empleo. Les dio 300 dólares. Voy a decir. Les regaló. Porque les regaló. Entonces la oposición dijo. No. Pero ese es el dinero. Es el dinero del pueblo. Ese no es dinero de él. Ese es de los impuestos de nosotros mismos. Pues sí. Y qué país va a dar dinero. Y qué. Ajá. Qué estado va a dar dinero. Si no produce. Es de los mismos impuestos. Lo que pasa. Lo que pasa es que actualmente. El gobierno. Esos impuestos. Que son del mismo pueblo. Los da al mismo pueblo. Los regresa. Y en la anterioridad. En la antigüedad. Hace poquito. Pues hace unos años atrás. Cuando estábamos los otros dos gobiernos. Se quedaban. Con esos impuestos. Se los robaban. Entonces es cierto. Que ese dinero de nosotros. Nosotros lo vamos a pagar. Es verdad. Pero antes. Era nosotros lo pagábamos. Y se lo robaban. Pues no. El de nosotros. Y nos lo dan. Nos lo devuelven. Así es que estoy contento con el presidente. Ya no sé qué dijo el presidente. Pero lo que ha hecho es mejor. Que lo que haya dicho. Yo sé que algunos. Hasta se pueden desescribir de mi canal. Se pueden ir. Porque si son sardoleños. Y están a favor. Algunos. A lo mejor lo hagan. Pero no me importa. Porque es un presidente. Al que yo tengo que respaldar. Así que amigos. Solamente. ¿Cuál es el último mensaje? Que aquí dice. Por aquí dice. Z Martínez Cho. Soy de Argentina. Salude Z Martínez. Y también tenemos a Milena que dice. ¿Cómo puedo tener su WhatsApp? Me interesa mucho el tema de calzado. Tengo una discapacidad física. Perdí seis centímetros de mi pierna derecha. Ah, perfecto. Y quiero aprender a hacer mi propio calzado. Muchas gracias. Seis centímetros de mi pierna derecha. Entiendo. Tiene acortamiento. Acortamiento. De miembro. Inferior. Derecho. Esa es la situación. Acortamiento de miembro inferior derecho. Y necesita entonces tener una alza. De esa misma. Seis centímetros. Para que compense. Y no le dañe. Su columna vertebral. Entonces. Con un alza. Va a compensar. Ese zapato necesita un alza. Ese centímetro. Es bastante. Alto. Pero lo necesita. Así es que pues. Yo no hago videos. Zapatos de calzado ortopédico. Milena. Pero le puedo enseñar. Hacer su propio o suyo. Para eso. Usted debe comunicarse al siguiente número. Ahorita se lo voy. Voy a anotar. Aquí miren. Este pedazo. Más. 503. 7 9 6 6 11 6 7. Me llamo. David. Nieto. David. Nieto. Más. 503. 7 9 6 6 11 6 7. Aquí mis videos son gratuitos. Todo el mundo puede venir. Y todo el mundo puede opinar. Solo que con respeto. Porque si a alguien. No le falta. Le falta respeto a otras personas. O a otras personas. Borro su mensaje. O lo elimino. Para que nunca más. Pueda poner un video negativo. Pero. Todas las personas. Que hagan. Un buen uso. De YouTube. Son bienvenidos. Y aquí van a aprender gratuito. Ahora. Si lo que quieren. Es aprender directamente conmigo. Pueden ponerse contacto conmigo. A este número. Y yo les voy a cobrar. Es verdad. Pero. En el ejemplo de Milena. Milena va a aprender a hacer. Sus trucos de zapato ortopédico. Porque yo le voy a enseñar. Cómo lo va a hacer. Cómo va a diseñar el alza. Y cómo se la va a adaptar a la horma. Y. Y pues. Si lo demás. Es cuestión. Ya de la montada. Normal. ¿Verdad? Pero. Pero si tiene que tener un alza. Eso sí. Que Milena. Debe hacerlo. Mediante. Una prescripción médica. Emitida por un ortopeda. Un fisiatra. Bueno. Ellos dos. Un ortopeda. Un fisiatra. Para que. Esa. Realmente. Sean los seis centímetros. Que dices tú. Que tiene de acortamiento. En miembro inferior derecho. Ya. Es lo único. Bien. A. Zeta Martínez. Que dice. Yo quiero aprender el diseño del profesor. Y claro. Yo les puedo enseñar. Aquí en mi canal. Pueden aprender. Gratuitamente. Pero. También. Si lo que necesitan. Es aprender directamente conmigo. Yo les voy a cobrar. Por seis sesiones. Veinte dólares. Por seis sesiones. Y. Van a aprender. Porque. Este. El que quiere aprender. Pues. Yo con gusto. Le enseño. Yo tengo. Estoy. Trabajo. Por así decirlo. Los días. Las veinticuatro. Horas del día. Los. Tren. Los. Días del mes. Porque. Yo no tengo un empleo. De esto. Voy a empezar a. 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 A vivir. Y entonces. Este. Si alguien quiere que le enseñe. Pues con gusto. Me va a pagar. Porque yo necesito vivir de hábito. Pero aquí los videos son gratuitos. Solo. Cuando. Ya. En forma personalizada. Les enseño. Si. Les voy a cobrar. Como lo pueden hacer. A través de Western Union. Yo voy a averiguar también. Como se hace. Para que quien me. Quiera pagar por Bitcoin. También pueda hacerlo. Ahorita no sé como se hace. Cuando ya. Me surja. Este conocimiento. Voy a preguntar. Entonces. Voy a poner ahí. Bitcoin. Para. Que me lo manden inmediatamente. Sin ningún impuesto. No van a tener. Si me mandan. Veinte dólares. Para que les enseñe. Pues. No van a pagar. Los seis dólares. Que pagan en Western Union. Porque en Western Union. Pagan veinte. Veintiséis dólares. Para mandarme veinte. Pero cuando. Pagan por Bitcoin. No van a pagar nada. Solo van a mandarme los veinte dólares. Directamente. Yo voy a decir. Es cierto que en Bitcoin. A veces baja. Los veinte dólares. Puede ser que de repente. Sean diecinueve. Pero de repente. También pueden ser veintiuno. Ajá. Como sube y baja. No es que. Solo todo el tiempo baja. No. A veces sube. Y cuando suba. Es que uno saca el dinero. Lo transforma a dólares. Para uno gastarlo. Y cuando baja. No lo toca. Solo deja. Esperamos que suba. Esa es la clave. Para tener Bitcoin adecuadamente. Amigos. Bueno. Milena sigue diciendo. Dice. Bueno. Dice. Zeta Martínez. Bueno. Después dice. Me indireza. Después dice. Usted tiene mi mail process. Pues no sé. No sé. No sé. Yo no sé. Puedes ponerme el correo electrónico. Está bien. Pero. Yo prefiero que sea. Por medio de mi teléfono. Por el WhatsApp. Ya dije. 7 9 6. Más 503. 7 9 6 6. 11 6 7. Es mejor. Más práctico. Casi no veo mi correo. ¿Por qué? Porque a través de mi correo. Me pueden robar mi cuenta. Ya. No puede contestar cualquier correo. Que me manden un enlace. Que me manden. No. No. Porque me pueden robar mi cuenta. Y me dejan llorando. Entonces. No. No. Yo tengo. En WhatsApp. Pero en WhatsApp. Incluso. Tiene que ser algo. En la que yo no tenga que entrar. Ningún enlace. Porque si me permitan. A un enlace. No lo voy a ver. Vaya. Dice Milena. Si tengo un acortamiento. Y necesito un alza. Te agradezco mucho. Ya copié el número. Si el médico me envió. Un alza de 6 centímetros. Vaya. Magnífico. Ya estamos arreglados. Solo está. Y que nos pongamos en contacto. Saludos a todos. Hasta. Que nos volvamos a encontrar. Alguien dice. Teléfono WhatsApp. Ya lo puse ahí. Ya lo puse. Este. Zeta Martínez. Ya lo puse. Más. 503. 7 9 6 6 11 6 7. Estamos a la orden. Para servir. Hasta el próximo video.